Tengo al licenciado Pedro Espitia, atención porque, ¿qué está pasando realmente en el canal de Panamá? Y, pues, un grupo de trabajadores, ayer llevo a cabo una manifestación. Don Pedro, buenos días. Y para hoy prometen algo más. Pedro Espitia, buenos días. Sí, buenos días, Fernando. Gracias a los medios que nos está brindando la audiencia de NETV. Queremos hacer énfasis en la denuncia que estamos viviendo los trabajadores del canal de Panamá. Específicamente en los pasacables del Pacífico y de Gatún, llámese Panamá y Colón, donde desde el domingo 3 de enero del 2021 se implementó unos horarios por medio de pandemia que habían sido implementados y se ha hecho de manera unilateral. Estos horarios han traído a trabajar un grado de estrés y fatiga y han visto muchos accidentes en el área del trabajo. Los trabajadores han corrido a las organizaciones sindicales que hacen para quitarle el proceso y la autoridad del canal de Panamá no escucha, no quiere atender. Le han quedado a los sindicatos enervar procesos como querella penal por abuso de autoridad y denuncias y quejas por abuso y violaciones de los derechos humanos y las garantías constitucionales. El día de hoy también tenemos una denuncia del proceso de vacunación y te quiero dar la primicia que la dé el señor Daniel Payares, presidente del sindicato. También me encuentro acompañado también del señor Roberto Alvarado, representante del sindicato. Pero sí te quiero dar esa primicia, esa denuncia del proceso de vacunación de los trabajadores del canal y cómo se dio y qué es lo que se está dando. Con ustedes le voy a dejar a Daniel Payares para que le dé esa primicia que se está dando. A ver, don Daniel, buenos días. ¿Qué está ocurriendo en el canal de Panamá? A ver, don Daniel, cuéntenos. El proceso lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta que los administrativos se estaban vacunando, pero los trabajadores que están directamente ligados al contacto con el cliente, que somos la línea principal, no se habían vacunado. Entonces pedimos la información que todavía la estamos esperando, que todavía no la han dado. Y nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente. ¿Qué hice yo? Fui al Ministerio de Salud y pedí la vacunación del lado pacífico. Y después preguntándole al compañero de Colón, los compañeros de Colón me dieron, acá en Colón no se han vacunado. Mandamos unas cartas, tenemos la fecha y todo. Mandamos a la regional de Colón, del Ministerio de Salud, solicitando la vacuna de los compañeros. Nosotros nos preocupábamos viendo cómo la empresa, en el horario intenso, como dijo el compañero Espitia, ponía en peligro a los compañeros. Actuamos principalmente, primero hicimos el proceso interno, pero nos dimos cuenta que el proceso interno, ojalá fuera más rápido, más ligeroso, porque lo que se están padeciendo son los compañeros que están en peligro de muerte. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros representamos a esos trabajadores. Usted viera la cantidad de trabajadores que han puesto su vida en peligro. Señores, nosotros tenemos compañeros que ya murieron. A mí me duele, yo le voy a decir algo, la forma como yo vengo vestido, porque estamos de vuelo, señores. Estamos de vuelo por ver la cantidad de nuestros compañeros enfermos, con efectos secundarios. Vemos la actitud de la empresa, cómo van a cambiar, van a ser un horario extenso de ahora trabajar en proceso de pandemia. Nunca se ha visto esto en el canal, poniendo en peligro a nuestros compañeros. Nosotros hacemos un llamado. Aquí ahora voy a poner compañeros para que vayan profundizando, porque el tema es muy largo. Entonces voy a poner compañeros de Espitia para que pueda aplicar los procesos. Señores de Espitia, un minuto. Sí, pero la pregunta es, ¿se sabe cuántos trabajadores del canal han sido infectados con el coronavirus? Bueno, arriba de 300 trabajadores han sido infectados, pero creo que tenemos cuatro muertos en el área operativa. Bueno, del área específicamente de Pasacabales. Bueno. Esa es la realidad y han vuelto trabajando, laburando, han salido laburando infectados. La verdad. Mira, Fernando, tú disculpas. Cuando se regrupó el horario, nuevamente, se regrupó cuadrillas. O sea, que cuadrillas de un lado, hombre, a ninguno se nos hizo el hisopado. Se nos hizo el hisopado dos meses después. Entonces, esa protección que le da al Estado, al trabajador en beneficio de la salud, la CEP la está brindando tarde. Y la denuncia que nosotros tenemos de parte de los trabajadores es que funcionarios de alta jerarquía del canal de Panamá se vacunaron primero que el primer frente. Entonces, estamos mandando a hacer la consulta al Ministerio Público y los procesos repetidos. Y también vamos a enervar procesos de data para conocer la fecha y los nombres de esos funcionarios cuando se vacunaron. Porque esa fue la denuncia que recibimos de parte de trabajadores. Bueno, porque también ustedes llevaron a cabo un cierre de calle y una manifestación de trabajadores ayer. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ustedes hablan de una represión. ¿Y quién los recibió? Exactamente. Precisamente por los turnos que se han implementado, se han llevado a cabo dos acciones de protesta. La primera fue el 25 de febrero, una protesta pacífica en Alcalinata. Y la segunda, sí, el trabajador ya estaba enaldecido, que fue el 21 de abril. Por estas situaciones, el trabajador se siente obligado. El clima laboral es pésimo en este momento. O sea, hemos tenido fallecidos en el área de trabajo, producto de la pandemia, producto de las jornadas esténuantes. Y la autoridad del Canal de Panamá, en vez de a las mejores condiciones decorosas, nos quita las condiciones. Nos reduce a cuatro días laborables, las primeras 40 horas, a interpretación y aplicación de la norma del proceso legal. Pero las regulaciones internacionales, en base al trabajo, han ponderado para tener una igualdad. El ente económico con el trabajador y la CP abusan de toda normativa legal para que se vaya a un proceso legal. Y eso con un tiempo. Por eso es que el trabajador está en la calle. Se siente insatisfecho. Se siente que la administración lo está insultando. Bueno, don Pedro Espitia, vamos a ver si las aguas vuelven a su nivel, y nunca mejor dicho, en el área del Canal de Panamá. Y que, pues, porque el problema es que ustedes no tienen como un ente aparte que sirva de intermediario, sino que la propia, el propio canal tiene esa junta de conciliación. Correcto. Porque esos son los métodos alternos de resolución de conflicto, que enerva un proceso de admisión. Sí. Pues es seis meses, un año, para que haya una resolución de conflicto. Y si la autoridad del Canal la apela, se va otro año más y tenemos que ir a la sala tercera de la contenciosa. Entonces, el trabajador está viendo desesperado que ese proceso enervado de la Junta de Relaciones Laborales no le es funcional al derecho del trabajador. Por eso que estamos aquí rindiendo declaración hoy en día de la denuncia, porque la Junta de Relaciones Laborales es parte de la autoridad del Canal de Panamá y es pagada por la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, nosotros, en ese sentido, estamos haciendo este tipo de denuncia hoy y queremos invitar a los compañeros del área de trabajo, que dejen de estar quejándose en los bloques en el área de trabajo, que el día de mañana tenemos un meeting en la calinata del Canal de Panamá desde las 2 de la tarde en adelante. Esperamos a todos los compañeros su asistencia, porque realmente van a estar las 6 organizaciones sindicales apoyando los de los turnos y apoyando otros atropellos y otros abusos que ha habido a lo largo y ancho de la autoridad del Canal de Panamá. Don Pedro Espitia, vocero de los trabajadores del Canal de Panamá, gracias por su participación. Bueno, y la verdad es que los trabajadores que hay que mantener tranquilos. Nuestra principal industria es nuestro canal.